Música Música Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor Música Pero en cuanto cuentas, no hallarás aquí Música Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí Música Verás unas locuras, escritas ahí Música Música Verás unas letras, escritas ahí Música Con el nombre y la fecha Y el día que falleció Música Música Esta es la de Michoacán, ya casi va a anochecer Música Se oyeron cuatro balazos, y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Música Y no se sabía por qué Música Música Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Música Se mataron entre sí, y el motivo fue un ruido Música Porque le mató a Pedro Música Música En su rancho el poterío Música Música Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Música Y le empezó a disparar Música Música Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Música Música Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida Música No le importa ver llorar Música Música A nuestra madre querida Música Música Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Pero también muy valiente Música Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Música Y le dio Pero en la frente Música Música Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos días después Música Diosito se la llevó Música 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 Mándale una carta a tu marido Música Dile que ya no vas a volver Música Dile que vas a vivir conmigo Música Dile que se busque otra mujer Música Dile que tienes un hijo mío Música Que tan solo yo podré querer Música Dile que te urge a divorciarte Música Porque de mi lado no te irás Música Dile que te quiero Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre siempre viviré Música 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 Dile que te urge a divorciarte Música Porque de mi lado no te irás Música Dile que serás libre para siempre Música Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Dile que conmigo morirás Música 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 Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre siempre vivirás Música Que mis brazos se vayan contigo Música Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Música Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Música Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Que hoy tú siempre Tendremos razón Música 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 Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. El Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, y el motivo fue un ruido, porque le mató a pello En su rancho del poterío Porque se metió a la milva, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Y no te me despegues Chalino, porque dónde te hallo Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio, pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Pero dos días después Diosito se la llevó ¡Oh, oh, 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 Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te burque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándasela 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 Pero ya Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándasela Dile que te urge a divorciarte Dile que jamás vas a olvidar Dile que jamás vas a olvidar Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vayan contigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios ceritos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Every day's a new start Don't let your dreams fall apart No matter what you've been through There's still something left to do It's never too late to choose a When you fall apart When you fall apart Take a chance Take a leap To be continued... To be continued... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I try to forget, but memories linger on, can't seem to reset and find where I belong. Lost in this world, I'm searching for a sign. I try to forget, but memories linger on, can't seem to have a sign. I try to forget, but memories linger on, can't seem to have a sign. I try to forget, but memories linger on, can't seem to have a sign. I try to forget, but memories linger on, can't seem to have a sign.